Bueno, esta paca que ves aquí es alfalfa deshidratada, viene de la península y en diciembre valida alrededor de 240-250 euros. A día de hoy vale 344 euros. Esta es la situación actual a la que se enfrentan los ganaderos en la isla del Hierro. Juan José ha visto cómo se incrementan los precios, pero no el producto del que él vive. Al no haber una repercusión de estas subidas en nuestra materia prima, que es la leche, al mantenerse la leche al mismo precio, no podemos hacer frente a estos costos. Con casi 400 cabras, este ganadero asegura que en siete años no ha vivido una situación más crítica. En los últimos dos años se han incrementado todos los precios y la guerra de Ucrania fue el detonante donde ahora todo se disparó. Estamos en un momento crucial y crítico donde las ayudas y la intervención de las administraciones públicas es vital. Una ayuda que recibirán ahora, asignada por el gobierno central, los productores de leche de la isla. Entendemos que no es suficiente, pero bueno, de alguna manera ayuda a los ganaderos a intentar remontar una situación complicada. Supondrá un pequeño empujón, aunque para los ganaderos insuficiente, ante las dificultades que vive el sector. Gracias. 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 Gracias.